Las matrículas anticipadas en Educación para la Vida están diseñadas para impulsar tus habilidades y conocimientos. Si ya estás matriculado en alguno de nuestros cursos, puedes en el primer trimestre de 2025 asegurar tu lugar para todo el año, transformando tu potencial en una ruta de crecimiento sin pausas. Esta ruta te llevará paso a paso hacia tu desarrollo personal y profesional. 1. Ingresa a tienda.confama.com 2. Haz clic en Iniciar sesión 3. Inicia sesión con tu usuario y contraseña 4. Haz clic en el ícono Hola Nombre y selecciona Prereservas 5. Haz clic en el botón Comprar del curso que deseas hacer 6. En la página del curso selecciona la sede, el horario, ingresa el tipo de documento y el número de tu documento de identidad. 7. Haz clic en Consultar el precio y luego haz clic en Agregar al carrito 8. Verifica la información que aparece a continuación, curso, horario y tus datos personales. Luego haz clic en Continuar 9. Haz clic en Finalizar compra 10. Selecciona el método de pago de tu preferencia. Haz clic en He leído y acepto los términos y condiciones y los términos de uso del sitio. 11. Haz clic en Comprar ahora 11. Haz clic en Comprar ahora 11. Y finaliza la compra 12. Ingresa a tienda.confama.com 12. Barra diagonal 13. Rutas de aprendizaje 14. Para conocer los cursos en los que podrás realizar tu matrícula anticipadamente 15. Transformar tu potencial asegurando tu ruta de aprendizaje todo el 2025 Vamos a mejorar tu fully alerts 12. 20. 25. 27. 25. 25. 25. 25. 75. 25. 25. 25. 25. Gracias.